y estoy muy triste bienvenidos en el canal de mil 0 digas y me nota que estoy muy triste no verdad pero si estoy triste y si por ahí escuchan un ruido es que estoy triste y enojada porque cada vez que hago una compra de este producto siento que cada vez trae menos producto y disfruto menos comerme esto así que no quería enseñarles la marca pero supongo que muchos de ustedes saben que ya esto ya no trae nada y cada vez que compramos esto va subiendo a parte de precio y no trae de verdad esto dice que trae 40, 32 gramos entonces tengo muchas ganas de grabar este video pesando realmente si trae la cantidad que nos está diciendo o no estoy pero ahorita estaba yo ya estoy a punto de comer pero dije no tengo que hacer este video porque me enoja dije tanto te ahora sí que te cuesta estas papitas y digo pues mejor por ahí me van a decir ay pues ya no las compres no pero pues me gustan también y por eso las compro pero pues también me enojo porque no las puedo disfrutar y aquí también no hay un lugar donde vendan papas de esas de papas natural y pues también esas me gustan y casi cuestan lo mismo que estas y estas no trae nada así que en un ratito más nada más voy a tomar la foto de cómo se ven estas papas en esta bolsota todo esto es aire y lo único que trae de cantidad perdón por mis uñas pero ya se me están despintando es esto o sea toda la bolsota que te ponen para que nada más te den como unas 15 papitas acá ha pasado eso voy a que quiero contarlas a ver qué pasa pero bueno pues ahí comentenme si ustedes les ha pasado y si siguen comprando estas papas yo creo que yo ya nada más compraré de vez en cuando una vez al año y una vez al mes no lo sé pero voy a tratar de ya de comprar menos estas papas que nada más nos sacan dinero y que ya o sea ya no trae nada ni las disfrutas ni nada ya ya ahora sí ya me voy que tengan bonita tarde se están comiendo se están desayunando o están almorzando no sé pero que tengan un bonito día así que nos vemos en otro vídeo bye